¿Qué es la Comunidad Zipaquireña? En relación al marco de Estrategia Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, se han desarrollado diferentes operativos en los cuales han arrojado como resultado la captura en flagrancia de tres personas por delito de hurto con recuperación de mercancía. Igualmente se dio la captura también en flagrancia de una persona por lecciones personales y en los diferentes controles de establecimientos públicos o abiertos al público, se han desarrollado diferentes requisas, registro de personas, antecedentes, arrojando como resultado 78 armas blancas y 106 gramos de diferentes alucinógenos. Eso es en cuanto a la parte operativa. Igual pues se continúa haciendo estas labores especialmente los fines de semana en todo el municipio. Bueno, en cuanto a cuadrantes, ¿sigue siendo indudablemente efectiva y dando resultados positivos la vigilancia por cuadrantes, no? Sí, efectivamente, claro que sí. Continúa normal, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4 que está considerado barandillas. De otro lado, el señor comandante de distrito, mi coronel, con el señor comandante de estación de policía de Zipaquirá y los líderes de los cuadrantes, en asocio con algunos presidentes de junta, con algunos empresarios del municipio y líderes sociales, están tratando de hacer un programa o un proyecto que se llama Emprendimiento Empresarial Social. Esto con el fin de capacitar a algunas personas que estén interesadas en tomar algunos cursos. Les van a enseñar cómo elaborar productos de aseo, algunos alimentos, tales como yogures, cummins, jugos, vinos, igualmente productos capilares como champús, gel, siliconas, productos cosméticos como cremas de manos, cremas de piladora, cremas de afeitar, lociones y pinturas. Dentro de estas pinturas se les enseña a hacer vinilos, esmaltes, tiner, igualmente algún tipo de molduras y figuras como manejo de fibra de virio, manejo de poliéster en mesones de baldosa y lavamanos. Y en cuanto a autos, en cómo hacer un líquido refrigerante, silicona para autos, yantil, jabón de manos. Son como 100, digamos que son 100 productos, diferentes productos, en diferentes áreas, y se les va a enseñar al que esté interesado, se puede acercar en las instalaciones policiales de Zipaquirá. Todos los días, a partir de hoy, va a haber en la oficina de atención al ciudadano, en la oficina del intendente Gómez, ahí va a estar una señorita, Andrea, y un auxiliar de policía, presto a atender todos los requerimientos de la ciudadanía que estén interesados en tomar estos cursos. Bueno, esos cursos muy interesantes, ¿qué costo tiene el intendente? No, eso no tiene ningún costo, es totalmente gratuito para las personas que quieran vincularse, en formar este grupo empresarial o microempresarial, totalmente gratuito, en las instalaciones policiales. A partir de hoy, pueden acercarse con la señora Andrea, ya les va a dar amplitud en los temas de horarios, instalaciones, y de pronto elementos que se requieran. Por supuesto, intendente, ya para terminar, pues seguirle pidiendo a la ciudadanía de Zipaquirá que siga acordando e informando, ya que la información es una importante herramienta para cumplir con una labor policíaca tan importante aquí en Zipaquirá. Por supuesto que sí, claro, invitar a toda la comunidad zipaquireña a que llamen, ya sea por telé, ya sea vía telefónica, sea por medios magnéticos, como quiera que hagan llegar la información, se les garantiza absoluta reserva, si la información es buena y si los resultados son óptimos, son algo macro, inclusive se les puede pagar una recompensa. No hay necesidad de que ellos mismos hagan la investigación, que empiecen a tomar fotos ni nada de esa vaina, solo requerimos la información de primera mano y nosotros le damos a los expertos en inteligencia y policía de SIJIN para que ellos se laboren las labores previas de la investigación. ¡Gracias!